¿Qué es la criptomoneda de Libra? En nuestra misión y prioridades comerciales existentes a medida que nos esforzamos por democratizar el acceso a los servicios financieros para las poblaciones marginadas, seguimos apoyando las aspiraciones de Libra y esperamos seguir con el diálogo sobre las formas de trabajar juntos en el futuro. Facebook ha sido un socio estratégico de PayPal desde hace mucho tiempo y continuaremos asociándonos con Facebook y apoyándolo en varias capacidades, dijo PayPal en un comunicado a TechCrunch. Un posible socio de alto perfil como PayPal que se retira del esfuerzo incluso antes de que despegue es un gran golpe para Facebook y la asociación Libra. Que ha estado luchando bajo el peso de la especulación de que algunas de las grandes organizaciones inicialmente interesados en la colaboración con Libra, ahora están cerca del proyecto. Desanimados por la ola de reacciones negativas de los reguladores y otros que podrían dar lugar a problemas de lanzamiento y al crecimiento del servicio. En respuesta, la asociación Libra emitió una declaración discreta pero mordaz referente al anuncio de PayPal. Se requiere cierta audacia y fortaleza para emprender un esfuerzo tan ambicioso como Libra. Una oportunidad generacional para hacer las cosas bien y mejorar la inclusión financiera. El viaje será largo y desafiante. El tipo de cambio que reconfigurará el sistema financiero para inclinarse hacia las personas, no las instituciones que los atienden, será difícil. El compromiso con esa misión es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Es mejor saber sobre esta falta de compromiso ahora, en lugar de más adelante, dijo un portavoz. PayPal es la primera empresa que se aleja del proyecto Libra, pero llega en un momento difícil para el proyecto, aún antes de su lanzamiento. Lo que causaría preocupaciones a los otros socios del proyecto. Tanto los reguladores como otros organismos gubernamentales en ambos lados del Atlántico, que ya analizan Facebook y la criptomoneda como temas separados, se han centrado en el proyecto con la preocupación de cómo una moneda promovida y respaldada por Facebook podría conducir a un comportamiento anticompetitivo. Facebook y otros miembros de la asociación Libra se reunirán este mes en Ginebra para nombrar a su primera junta directiva. Pero antes de eso se informó que el escrutinio del gobierno ha comenzado a asustar a algunos que solo han respaldado nominalmente el proyecto hasta ahora. El WSJ informó a inicios de esta semana que Mastercard, Visa y otras compañías pueden unirse a PayPal para retirarse del proyecto Libra. Mastercard no ha respondido a la solicitud de comentarios. Pero el CEO de Visa, Al Kelly, realizó declaraciones públicas que subrayan el apoyo provisional de Visa en Libra, una posición que al parecer permanece sin cambios hasta hoy. Siempre que los problemas regulatorios y otros no se interpongan en el camino. Es importante comprender los hechos aquí y ninguno de nosotros se adelanta a nosotros mismos. Así que hemos firmado una carta de intención no vinculante para unirnos a Libra. Somos uno de creo que son 27 empresas las que han expresado ese interés. Entonces nadie se ha unido oficialmente. Estamos en conversaciones y nuestra decisión final de unirnos estará determinada por una serie de factores, incluida, obviamente, la capacidad de la asociación para satisfacer todos los requisitos reglamentarios necesarios. Es realmente muy temprano y hay una cantidad tremenda para finalizar. Pero obviamente, dado que hemos expresado interés, en realidad creemos que podríamos ser aditivos y útiles en la asociación, dijo Kelly. Cabe mencionar que Facebook no controla la organización o la moneda de Libra. Pero tiene un voto único junto con los socios restantes. Los que han respaldado la asociación actualmente incluyen, junto con Mastercard y Visa, Stripe. Uber y la firma de Capital Riesgo Andresen Horwitz. Cada socio de la asociación Libra invierte al menos 10 millones de dólares en el proyecto y la asociación promoverá la cadena de bloques Libra de código abierto. Los socios no solo lanzarían Libra Blockchain y la plataforma de desarrolladores con su propio lenguaje de programación Move, sino que también registrarían negocios para aceptar Libra para el pago e incluso dar descuentos o recompensas a los clientes. Facebook depende mucho del éxito de la asociación más allá de su participación en Libra. La compañía también lanzó una empresa subsidiaria llamada Calibra, que maneja las transacciones criptográficas en su plataforma que usaría la cadena de bloques. Los gobiernos de todo el mundo se han exaltado demasiado porque les preocupa que, con Libra, Facebook y sus socios intenten poner fin a los servicios financieros existentes y sus correspondientes regulaciones. Quizás en respuesta a estas presiones y cómo podrían desarrollarse. A principios del mes, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que la compañía estaría dispuesta a retrasar el lanzamiento de la criptomoneda, actualmente planificada para 2020. En una entrevista con el servicio de noticias japonés Nikkei.